A través de Noticieros hoy mismo, en compañía de la diputada y abogada Maribel Espinosa, que muy amablemente nos atiende. ¿Qué está ocurriendo a esta hora de la mañana, luego de dar a conocer que ya inició este segundo día de juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández? Yo he tenido la oportunidad de leer junto a nosotros, abogada, lo que se está realizando en este instante. ¿Qué significa lo que está pasando en esta corte del distrito sur de Nueva York? Buenos días. Muy buenos días al pueblo de Honduras. Bueno, la fiscalía, como el ente acusador, pues está formalizando los cargos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Y él, pues, tiene el derecho de declararse culpable o no culpable. ¿No culpable se declaró? Bueno, al no declararse no culpable, lo que él está diciendo es que la fiscalía no va a poder demostrar su culpabilidad y que él es inocente. Pero, mire, yo veo en Honduras una campaña principalmente de sus familiares tratando de inducir la idea de que es una gran conspiración contra él. Y están en su derecho de recurrir a cualquier estrategia dentro del proceso. Sin embargo, en países serios, un fiscal no acusa si no tiene elementos probatorios por el principio de responsabilidad. Un fiscal que acusa infundadamente tiene una responsabilidad directa, como también lo tiene el Estado. Entonces, la tradición en esa corte específicamente es que esa corte en Nueva York, esa en particular, usted se dará cuenta que muy excepcionalmente se pierde un caso. Abogada, ayer salió una publicación en el diario El Faro, en donde Fabio Lobo confirma el hijo del expresidente Juan Orlando Hernández, que también está condenado por más de 20 años de reclusión por delitos relacionados con narcotráfico. Dijo que el cerebro del tráfico de drogas o de la conspiración por parte del hermano del expresidente era precisamente Juan Orlando Hernández, pero también incluyó al actual secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. ¿Qué analiza usted sobre este punto y cómo no lo analiza también? Esa misma sugerencia le hago a don Carlos Zelaya, porque es grave. Si en ese juicio resulta él ser mencionado por un testigo, no solo se trata de la declaración de un testigo, porque quiero decirle que la prueba testifical no es aislada, tiene que ir acorde a otros medios probatorios. Entonces, si el señor Lobo declara en contra del señor Carlos Zelaya, lo correcto es que él renuncie a ser secretario del Congreso y nombre un apoderado para que lo defienda en la Corte de Nueva York o ejerza el derecho que le corresponde para limpiar su nombre. Si no lo hace, estaría actuando exactamente como actuó en su día Juan Orlando Hernández. ¿Que se presente Carlos Zelaya a Estados Unidos? Debería de hacerlo. Yo lo haría. Si alguien me menciona en un tribunal, y especialmente en un tribunal de esa naturaleza, por la implicación de los delitos, yo lo que hago es agarrar un avión inmediatamente, nombrar un abogado y presentarme a ese tribunal. Eso es lo que hace la gente correcta. Está pidiéndole entonces usted a Carlos Zelaya que renuncie a su cargo de secretario del Congreso Nacional y que vaya a presentarse a Estados Unidos. Una vez que escuchemos el testimonio de Lobo Sosa, una vez que escuchemos el testimonio de Fabio Lobo en la Corte, él debería hacer eso. Abogada, fuertes declaraciones. Muchísimas gracias. Entendemos, mi querida Jackie Redondo, que hay más actualización en torno al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Regreso con usted. Regreso con usted.